Ramiro Marino Muy complicado como dijiste vos por el viento Con el viento en contra se hacía muy pesado Pero bueno, pudimos defender la posición todo el día Así que bueno, contento y esperando la próxima fecha Bueno, te hemos visto disfrutar Porque sabemos de los años que tenés en el Bicicross Y todo lo que esperás todavía del BMX y lo que quieres darle Pero disfrutar porque corres con chicos muy jóvenes Y a Ramiro Marino hay que ganarle Lo has demostrado ayer que dejaste todo en la pista Sí, la verdad que la pista es linda, me gustó Por eso es también cuando uno disfruta Creo que es esencial también disfrutarlo También es importante los chicos jóvenes como decís vos Diez años menos Se siente, se siente mucho Pero es importante disfrutarlo Y creo que es lo que hice el día de ayer Que es fundamental para después poder tener resultados al final del día Bien Marino, hoy viene la Copa del Mundo Santiago del Estero Sexto año consecutivo Y ustedes debutaron o hicieron debutar a Argentina En una Copa del Mundo Recuerdo lo que nos contaban cuando volvían de Europa O de Estados Unidos lo que era este circo Y ahora un sexto año que me imagino no vas a querer perder No, no, vamos a estar ahí Falta muy poquito Bueno, nada Tenemos parte del equipo media averiada, golpeada Ojalá que puedan llegar de la mejor manera Un año... Es un año raro en cuanto a apoyo Porque está todo medio complicado Menos becas, menos apoyo Vamos a ir medio sobre la fecha Cosa que nunca pasó Siempre vamos un tiempo antes Pero bueno, la pista la... La pista la... La... La conocemos Y así que bueno Creo que vamos a ir unos días antes nada más Nos juntamos allá Y ojalá que... Bueno, empiece la clasificación olímpica, ¿no? También Eso va a hacer que... Que vengan todos Cosa que no pasó los últimos años Así que creo que va a ser una fiesta grande Bueno, como siempre, gracias por la nota Buen regreso a Buenos Aires Y nos vemos en Santiago Seguramente para... Para vivir Junto a vos y todos los argentinos Una nueva fecha de esta Copa del Mundo Que ojalá se quede por mucho tiempo Bueno, gracias Leo a vos por cubrir esto Y siempre apoyando al deporte Así que bueno, te veo... Los veo en Santiago Y un buen regreso para ustedes también Ramiro Marino ¡Gracias!